¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 en contra de los que dicen ser los originales deportivamente, vamos a escuchar a Rayman. ¡Vamos, Rayman! ¡Vamos, Rayman! ¡Cíngalo, Rayman! ¡Lo acompaña el comprimadre español, Rayman! ¡Y complementando la presencia, la magia y la elegancia de los guadalajos, Kimachi! ¡Vamos, rey, por ese encuentro, el hipócrita y rompero, el mío! ¡Lucha! Así es, amigos, y seguidores de CL Conce, ¿cómo damos paso a esta lucha superestelar? ¡Vamos, Don Hugo! Se nos viene esta contienda, la cual marca lucha en desventaja y vemos gladiadores muy interesantes, dignos de estar en esta lucha superestelar y por ahí engalanando nada más y nada menos que el poderosísimo Rayman. Y el grito de vamos, Rayman, ya está apareciendo, Don Hugo, en la GDL y ya Rayman está cantándole el tiro directamente a este gallo negro quien ya le hizo de palabras algo, ¿no le pareció? Efectivamente, digo, hay que reconocer a Rayman, el ídolo de las féminas, hoy por hoy y aunque no nos guste, de alguna manera, Rayman está con las féminas, este gallo negro que vino a suplementar este cartel, el gallo que por ahí tenemos una asistencia de él en el Consejo Mundial, ¿qué se nos fue? No lo sabemos, la realidad es que la realidad no la sabemos, pero bueno, aquí está este gallo negro para toparle a lo que Rayman quiera. Aquí vamos a estar en este encuentro, no se lo pierdan y de alguna manera les voy a decir algo, arriba los técnicos, señores. Como lo estás comentando, mi buen Don Hugo, estás por ahí comentando, arriba los técnicos, pero la gente está por ahí rebautizando a este gallo negro, quien está llegando a sufrir la ausencia del ídolo de la GDL y claramente no está llenando los zapatos. Rayman lo está menospreciando, lo están ingoneando, lo están viendo del hombro para abajo y King Magic ya viene con el tirante en contra de este mismo colorado, quienes están también rebautizándolo, mi buen Don Hugo, algo no les está pareciendo. Creo que de alguna manera idolatran al buen colorado como ese rico pollo que alguna vez macabre los bautizó con ese nombre, sí me da un poco de risa, pero bueno, el nombre no hace al luchador, el luchador hace al nombre, quien Magic y Colorado ya se habían visto en otras ocasiones, sabemos de las capacidades de cada quien, pero en esta forma y en este momento, sé que Colorado sacará adelante esta lucha. Totalmente de acuerdo, mi buen Don Hugo, y realmente creo que este camino, el camino de la lucha a Ras de Lona es el camino al que pudiera llevar la victoria al equipo que está en desventaja, porque vaya que tienen calidad y la tienen de sobra y esta noche por ahí están siendo comandados por el poderosísimo Rayman, que vaya que ha demostrado que tiene con qué en esta lucha grecorromana, ya vemos como el Colorado está tomando las precauciones necesarias y está llevando a King Magic, castigándole la extremidad inferior, dejándole malas condiciones, King Magic solicitando piedad, Don Hugo y Albatros queriendo intervenir, recortar esta dupla también, mi buen Don Hugo, no perder de vista el conteo de uno, el conteo de dos, esta rivalidad de King Magic y Albatros en contra de Sureño Fly, y el mismo Golden Silver que también ha estado incrementando. Así es, así es mi buen Tony, de alguna manera pues sí, creemos que ya están rivalidades de antaño, desafortunadamente hoy no se encuentran arriba del ring, hoy tomaremos en cuenta que ya se han enfrentado también, tanto con Colorado como Hero, tanto Albatros como King Magic, y de alguna manera pues bueno, se ha sacado la mejor casta, el mejor repostor, quiero aprovechar si me lo permites mi buen Tony, para hacer un comercial o dos, tres comerciales, ahí está la calidad de cada quien, queda nada más, se saludan con la Britney señal que no está muy permitida, viene el buen Hero, viene Albatros Jr., ya se han dado un buen tiro, acuérdense ese mano a mano que lo vimos aquí en la GDL, se los trajo para ustedes, y ahora se dan la mano, Hero no confía, Albatros sigue estirando, uy le propina tremendo, cachetadón, al cual Hero reacciona, van, exactamente vienen al llaveo, viene Hero, ahí está esa pasada, y les va a dar, y les comentaba de alguna manera, quien nos pueda hacer el favor, estamos a sus órdenes en el asadero, afuera de aquí, el Arana GDL, todo lo que se imaginen, hamburguesas, gringas, tacos, hot dog, papas a la francesa, ahí está el 1-2, contado por parte del hipócrita, también está a nuestro cargo, servicio de control de palas y fumigaciones, 33, 26, 29, 44, 24, y también fabricación y reparación de cajas secas, y reparaciones, ahí está, hasta ahí terminamos ese duelo, acabó entre Hero y Albatros, viene el quite Gallo Negro y Rayman, vamos a ver que salgan chispas de este encuentro. Vemos como ya Rayman está retándolo ahí en el duelo, cuerpo a cuerpo, Rayman esperando recibir el apoyo del público, Gallo Negro por ahí atacando, viene con el derribe, lo está por ahí sorprendiendo el juego de cuerdas, Rayman no lo permite, demostrando fortaleza, lo está llevando nuevamente, y Rayman está siendo enganchado, quedando en malas condiciones, sorprendido por parte de este Gallo Negro, quien está demostrando que trae algo, Rayman parece que lo subestimó, muy bueno, y viene Dr. Clown y lo está completando, con tremendo patada, allá va Dr. Clown, hasta las alturas, parece que está llevando tremenda plancha, el control de uno, el control de dos, el control de tres, el tonelaje de Dr. Clown, haciéndose efectivo en contra de la humanidad de Rayman, Don Hugo, esta victoria, que no se la esperaba, ni ellos mismos seguramente. Mi buen Tony, como buen crítico de este hermoso deporte, como es la lucha libre, tampoco a mí me gustó, por ahí hubo unos errores severos de Dr. Clown, finalmente salió, dio la casta, y sacó la lucha adelante, pero bueno, me quedó de ver. Finalmente, lo que más me agrada, lo que a mí me gusta gritar, arriba los técnicos y cataplún. Ya lo estás comentando, mi buen Don Hugo, ya vemos cómo Rayman está por ahí, tratando de incorporarse, está por ahí, recibiendo las atenciones por parte de sus compañeros, y Dr. Clown con esa sonrisa soberbia, ahí lanzándose a la gente, Rayman está alegando algo, mi buen Don Hugo, parece que en algo no están saliendo de acuerdo, y quién le va a atorar, de quién es el momento. Yo pienso que por el momento, mi buen Tony, Rayman está un poquito tocado, él fue el último en recibir el castigo de la rendición, pues le podrá corresponder a tanto Albatros, como a King Magic, que vemos que sale al Torre y sale el quite, Albatros Jr. contra Giro, Nueva Generación, ahí está la porra para la gente, pero pues no lo acaba de convencer, ahí tenemos a Giro con su clásico arrastreo, y su moveo de cabeceo, como un buen gallo que es. Este mismo Giro, por ahí haciéndole frente a ese Albatros, Albatros viene respondiéndole, le esquiva bien, ese viene con salto del tigre, perfectamente, Albatros lo está llevando nuevamente, las pinzas por parte de Giro, conectadas bien sobre Albatros, Albatros viene con esas patadas voladoras, lo dejan debajo del cuadratero, y Giro sacando la casta, con el sello de casa, viene Kid Magic, le quiere atorar, sorprende al mismo Colorado, y Colorado le responde con Raquetán, lo incorpora al cuadratero con enganche, Kid Magic quería sorprender, y salió sorprendido, Efectivamente, vemos aquí las actuaciones, tanto de Kid Magic como Colorado, con esas pinzas de Colorado, vean nada más como lo toma, va Colorado, amenaza con volar, ahí queda una amenaza, el mismo Colorado, amagando con ese vuelo, y ya viene el vuelo nuevamente, entre el poderosísimo Raimann, en contra de este gallo negro, que está siendo rebautizado, por un patrocinador, no autorizado aquí en la GDL, mi buen Don Hugo, algo está pasando, Albatros y Kid Magic reaccionando, queriéndose, queriéndose avivar, recordar que esta contienda, es en desventaja, y al momento, el grupo que tiene el mayor número de contendientes, sacando una ventaja clara. Así es mi buen Tony, pues creo que de alguna manera, es momento de los rudos, ahí vienen tomando Colorado, vuela King Magic con esa guillotina, Albatros una más, Colorado lo dejan tambaleante, cae al suelo, sale del ring, y están esperando al que sigue, que en este caso, Giro Nueva Generación le propone, le propone una tremenda cachetada, ahí viene Raimann, están poniéndose de acuerdo, con ese raquetazo señores, al coscorrón también, levantan a Giro, Raimann lo pone como lo quería, están esperando, qué va a hacer, Raimann está pensando, lo levanta, no lo deja, tremendo cabezazo, que saca de combate, al güey Giro Nueva Generación, viene Doctor Clown, amenaza con entrar, entra, lo recibe King Magic, tremendo patadón, un soplamocos como le decimos, ahí se lo pone Raimann, se pone de acuerdo, otro soplamocos señores, señores, qué caray, creo que ya agarraron de su barquito, a ese tremendo Doctor Clown, Albatros uno lo pone, lo que más mejor sabe hacer Raimann, tremendo raquetazo, entra el gallo negro, Albatros le da tremendo cachetadón, King Magic lo pone a su disposición, está esperando la reacción, tremendo cabezazo, saca de balance, viene Giro, hay King Magic propone, tremendo rodillazo, cae Giro, tremendo raquetazo señores, escúchenlo, Raimann, Giro queda completamente, apabullado, y en el suelo señores, señores, este Giro, lo vemos como está absorbiendo, castigo al tres por uno, viene el mismo Albatros, Albatros y King Magic con este suplex, Alemán, dejándolo totalmente fuera de servicio, el corteo de tres, el corteo de tres, el corteo es de tres, emparejando la balanza, Raimann, y Albatros y King Magic, parece como si estuvieran parejos, Giro colorado, este gallo negro, y otro clown, con dificultades para acoplarse de nuevo. Así es mi buen Tony, ya empezamos con las marrullerías, del buen Hipócrita, no sé quién tostado, si está el tigre a un lado, permite que lo lleven de esta manera, ay, tremendo raquetazo colorado, se lo lleva en el pecho, no hay nadie que ponga un orden Tony, ¿qué está pasando? La verdad, injusto, aunque sean desventaja, están tres contra uno, eso no se vale. Uno, dos, tres, por parte del tigre, ¿qué pasó ahí? Tenemos el fin de Colorado, el fin de Giro, creo que la segunda caída, ya quedó para los técnicos, los rudos, perdón, cómo se me olvida que de repente, estamos a favor del bando técnico, y andamos apoyando a los bandos rudos. Como bien lo comentas, Don Hugo, a tres por uno, recibiendo castigo, y ya vemos cómo Rayman parece, como que está cazando, algo personal, en contra de este gallo negro, algo no le está, no le está apareciendo, y como te comentaba, lo están inguneando, lo está sobajando, lo está dando de baja, le está dando su finiquito, mi buen Don Hugo, deseándole que le vaya bien, Doctor Clown, intenta hacerle frente, pero tremendo patín de bienvenida, Rayman viene con ese puño hacia el cráneo, Doctor Clown, desearía mejor no haber venido. Mi bueno Tony, no pretendo llevarte la contra, creo que los rudos están haciendo lo mejor que saben hacer, trabajar en conjunto, a pesar de que estén en la batalla, uff, ven nada más esas patadas, que King Mayer le otorga a Doctor Clown, uno, dos, tres, fuera Doctor Clown, y qué orgullo, le da la hipócrita, porque es rudo el señor, me digan lo que me digan, estás equivocado hipócrita, pero bueno, allá tú sabrás, algún día te vas a querer venir al bando de los técnicos, y a lo mejor no te damos la oportunidad, la segunda caída, se la lleva el bando de los rudos señores, con todo el dolor de mi corazón, pero así fue. Totalmente de acuerdo, mi buen Don Hugo, el mismo King Magic, Albatros, y el poderosísimo Rayman, sacando ventaja, cuando ya están sorprendiendo, a sus rivales, esta noche, aquí en la GDL, Doctor Clown, está teniendo, por ahí, cercanía, con sus fans, de primera mano, dándoles el placer, de primera mano, cual lo merece, la gente, de la GDL, el poderosísimo Rayman, aprovecha, para darse, una botana, cuando ya vemos, como las acciones continúan, Albatros, y el mismo King Magic, castigando, a los gallos, vaya bofetadones, los están bajando, como si estuvieran, totalmente, fuera de control, Tony, nos queda, un poquito, lejos de aquí, de nuestro palco, de CL11, pero si realmente, se ve que el castigo, está fuerte, desafortunadamente, los rudos, vienen con todo, ahí tenemos, este castigo, de quien vaya, hacia Colorado, que ese es lo que tenemos, más cerca, efectivamente, la afición, está con el bando técnico, siempre, hoy por hoy, arriba los técnicos, mi buen Tony, y vas a ver, que de estas, se van a reponer, porque la verdad, no son nada, para el bando técnico, estos gladiadores, que están haciéndole frente, recordar, buen Don Hugo, que esta contienda, es en desventaja, Albatros, sorprendiendo, al mismo, Doctor Clown, y, el mismo Doctor Clown, ya, por ahí, haciendo, el mismo, desempacho, por ahí, en contra de la afición, la afición, llevándose, las acciones, de primera mano, Don Hugo, y Albatros, pone orden, con tremendo, racatán, y ahí viene, King Magic, con tremendas, patadas, encascadas, sobre, el mismo, gallo negro, lo quiere, someter, está por ahí, llevándolo, el tigre, el conteo de uno, el conteo de dos, solamente de dos, ¿qué te pasa, mi buen Tony? ¿Cómo que tienen el control? Para nada, el bando rudo, no sabe, ni qué hacer, está completamente vuelto loco, acuérdate que es una lucha en desventaja, cuatro contra tres, y el bando técnico lo tiene por el momento, controlado, ahí vemos a Rayman, manda a Dr. Clown, la afición corre para todos los lados, porque buen Rayman sabe como, como él bien lo sabe, válgame la rebusnancia, luchar, y aventó a este Dr. Clown contra la gente, que se hizo un lado, y los asustó, pero saben que técnicos, no se asusten, aquí vamos a tener ahorita, que se recupere, y esperemos que sí, el bando técnico. Vamos a ver qué pasa, cuando ya vemos al poderosísimo Rayman, dejando en malas condiciones a Dr. Clown, ya sufriendo las inclemencias, tomándose un respiro, y el poderosísimo Rayman, por ahí conviviendo con sus fans, dando su oportunidad, King Magic llevando, con este impacto, a Colorado, el control es de uno, el control es de dos, solamente de dos, solamente de dos, la moneda, aún en el aire, King Magic ya sentía, que estaba del otro lado, también vemos cómo se está armando, albatros en contra de este, de este giro, los referis bastante atentos, vienen reaccionando a los ruidos del panel, que lo están llevando, a las alturas, esquivando ese raquetazo, llevándolos con tremendas pinzas, están sorprendiendo a los reyes del Palenque de nuevo. Así es mi buen Tony, gracias a Dios, que se dio mi profecía, como dice el buen Hot, no soy mía, Marín, pero ya pronosticaba, que esto se veía venir, arriba del bando técnico, con lo que ellos saben, no copan más, aquí viene con esa pasada, esas pinzas del gallo negro, hacia el buen Rayman, va a volar, amenaza, gallo negro, sale entre segunda y tercera, que gran tope, señores y señores. Gallo negro, causando, el daño, que esperaba, sobre el poderosísimo Rayman, y todavía aprovecha, para darle, por ahí, remate, albatros, por ahí, dándose grasa, en contra de Dr. Krohn, que ya no es malas condiciones, el vuelo entre segunda y tercera, dando justo en el blanco, Don Hugo, la contienda, subiendo de nivel, Dr. Krohn, siendo detenido en seco, por parte del giro, que le dan quebrada, toma impulso, y arranca entre segunda y tercera, dando justo en el blanco. así es, buen Tony, ahora amenaza a King Maggi, que también viene, se apodera la tercer cuerda, va a volar, sale volando, tremendo vuelo, Colorado, se prepara para hacer lo propio, Dr. Krohn, espera, están de verdad, esperando, que de alguna manera, estos técnicos y rudos, se pongan de acuerdo, giro, y Colorado, están poniéndose de acuerdo, va a volar, Colorado, viene desde la tercera, tremendo tope, señores, amenaza Dr. Krohn, con volar desde la tercera cuerda. Dr. Krohn, desde la tercera, desde las alturas, asumiendo riesgos, haciéndose responsable, de sus acciones, con tremenda plancha, dando justo en el blanco, con esa chusa, Don Hugo, y llamándome la atención, que escuchamos de fondo, la música, del rey del palenque, el dueño del gallinero, del gallo, y de repente, yo esperaba, que saliera Don Hugo, un poco confundido, el conteo reglamentario, por parte de los referis, algo está pasando, alguien está llegando, quién es, de qué se trata, los reyes del palenque, Don Hugo, los que se dicen, ser los originales, híjole, no, 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 aquí esto, no estaba programado, mi buen Tony, que haces esos rufianes, aquí, esta lucha, no están programados, no tienen nada que hacer, que se regresen, los señores, ya lucharon, no pueden venir, a intervenir, una lucha, que hoy por hoy, es de los técnicos, esta lucha, algo están, confundiéndose, algo parece, que vienen, que vienen a decir, sacando de control, a estos contrincantes, la lucha, se volvió totalmente, un caos, y la gente volcada, queriendo saber, de qué se trata, vamos a escucharlos Tony, que hacen ustedes, en esta lucha estrella, donde tenemos, que están nosotros, porque somos, los originales cabrón, pero espera, espera, les tenemos, una, pequeña, sorpresa, al grano, al grano, de qué se trata, mi buen Tony, los traiciona, al gallo negro, por algo, lleva el nombre, de gallo negro, King Magic, y Albatros Jr., toman la ventaja, ese abrazo, hipócrita, de gallo negro, que se lo lleven, y cataplón, contra ese gallo negro, parece, que algo, no salió, de acuerdo, a lo que se esperaba, amigos, y se debe, el CD, con se, continúen, en la transmisión, acompáñenos, el aniversario, está a la vuelta, de la esquina, y esta contienda, solamente, es, un picón, vamos a escuchar, ahora, no puedes, si tu papá, no te voy a, no te voy a, ¿Cómo vas a, mi corazón, ese a ti, eso está llevando, va, 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 van, vamos a ver, todos, todos, gente, pobre, que vienen aquí, a, hernos a nosotros, sólo quiero, que reconozcan, y que sepan, que nosotros somos los originales Reyes del Palenque. Y este 28 de septiembre, estos pinches pollos macos se van a quedar sin sus pinches máscaras. Ahora sí quiero que se presente esa pinche gallina gorda porque venimos respaldados por un buen luchador que es el Rayo Negro Jr. ¡Fueras de superarse estúpido! ¡Cajáte, cabrón! ¡No eres patada, estúpido! ¡No eres persona deها! ¡No, no, no, hijo! ¡No, no, 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 el difficile! ¡No, no, esju blessings! ¡Dhi anonymizos! ¡No te sabía vivir, estúpido! ¡No te sabía vivir, estúpido! ¡Por el pie! ¡Ya las cuatro perros, ya está aquí! Gracias, caballeros. Es que este bien, que este bien. Buenos días, buenas noches. Yo soy Roger Sandillán y a nombre de NGLL. Nos despedimos, nos vemos en la próxima familia. Cuídense, con esto Dios me lo bendiga. ¡Hasta la próxima! Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Se Levan. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Se Levan. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Remisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Reina Obscura. Y el motivo de este video es súper sencillo. Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara. A que si tienen oportunidad de venir al asadero. Afuera de la arena. Que de él no dejen pasar esa oportunidad. Ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. ¡Me agarraron! Vénganse al asadero. A disfrutar de esta gran hamburguesa. Como su amigo Tonina Jackson. Mírenla. La súper tonina. Más de 700 gramos de carne. Y de puro sabor. En el asadero. A un lado de la arena. Que le disfrútala. ¡Disfrútala! Habla el Caníbal Junior. Directamente de la cafetería más famosa de México. Como dice el dicho. Para invitarlos. ¿A dónde hermanito? Aquí. Vénganse al asadero hermano. Sebastián Allende. Número 71. Afuera de la arena GDL. Ahí está. Para que vengan y disfruten de unos ricos tacos. Unas ricas hamburguesas. Los invita el actor. Caníbal Junior. Directamente. De como dice el dicho. ¡Hulala! Hay que transita la bandita. Les hablo a su amigo Golden Silver. Solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante. El asadero. A un costado del arena GDL. Y fíjense. Esta gringa. La pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa. Que está haciendo el asadero. No te lo puedes perder. Un delirioso gourmet. Solo para ti. Porque los luchadores comen ahí. ¿Qué tal amigos? Habla Rayman. El hijo del rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante. Que se llama el asadero cabrones. Aquí hay de todo. Delirios. Torinas Jackson. Hay de todo. Y lo principal. Es la Rayman. La hamburguesa Rayman cabrón. La número uno que hay. Y la más llenona de este mundo. No se les olvide. El asadero. Afuera de la GDL. GDL. ¡Eh! ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo el referee. Que siempre hay que hablar. Su amigo la hipócrita. ¿Y qué más? Para invitarlos. Que se vengan. Al asadero. A un lado de la arena GDL. Vienen nomás. Hamburguesas. Taquitos. Y no dejen de pedir. El recog dog. De la hipócrita. Doble salchicha. Ah no hombre. Mira. Así nomás. Es mentira. Porque yo no estoy así. Pero ¿sabe qué? Déjense venir. El asadero. Lo mejor que pueda haber. Después de la lucha. Véjense a cenar. Su amigo la hipócrita. Les dice lo mejor del mundo mundial. ¿Y sabe qué? Se acabó.